Ayer te vi buscando acción, no pierdas la oportunidad Esta noche te daré calor, refugias en mi, no lo pierdes más Eo, eo, es la nena que me vuelve loco Eo, eo, quiero sentir cuerpo con cuerpo Eo, 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 pégate a mí, quiero acariciarte Eo, eo, desnudarte y después amarte Te dasa para mí, te quiero ver This is the same, oh, we sing in yandel DJ Andy, Ponori, Morelli, ya les quieren de mí Para sentir placer en que no tiro a ti, mami Muchas quieren de mí, moni, quieren quitármelo a mí Pero si no hay pura ni, no ganas nada, honey Ayer la disco te vi con movimiento sexy Quiero besar tu cuerpo, cariño, desnudarte Eo, dasa para mí, te quiero ver Ven con ese homie, con we sing in yandel Eres mi super estrella, docella, mi bella mujer 926 en la pista, yo te quiero ver Soy la que luce esta nena, déjate quererle Vamos a hacer el amor como tiene que ser Me dijeron que por detrás a ti te gusta cogerle Escucha lo que dice ceja, we sing in yandel Cariño, desnúdate Eo, desnúdate Eo, eo, es la nena que me vuelve loco Eo, eo, quiero sentir cuerpo con cuerpo Eo, eo, pégate a mí, quiero acariciarte Eo, eo, desnudarte y después amarte Quítate el cifrado, fiel antifaz, nena Tratando con el capataz Que se te dé cuenta que te gustan los chavos y los cuacaballos Y es malo a ti ni viajar Pero más te gusta el traje fuerte Estás inquieta pero aquí está tu jinete El que te pone para gozar y a maquinar Y en la noche va a sudar, lady Suena duro, ver que el esneal Que quiero que bailen hasta la fea Las cristianas y las ateas Escucha ya, ahí va la recta, batea No me trates que usted ando con la red Y si que te pego en la pared Y si te da sed, te pago chote pa' los viejos Y después te vuelve en coge A las tres de la mañana nos vamos Y en la cama tírate dejo, tírate dejo Muchas quieren sexo en la noche Otras quieren sexo en el día Cariño no demores más Decídete, quiero hacerte mía mujer Muchas quieren sexo en la noche Otras quieren sexo en el día Escoge la que quieras tú Decídete, quiero hacerte mía mujer Ejo, ejo, es la nena que me vuelve loco Ejo, ejo, quiero sentir cuerpo con cuerpo Ejo, ejo, pégate a mí Quiero acariciarte Ejo, ejo, desnudarte y después amarte Quiero ver, hot, loud Sígueme, what, mendo Por a rock, back again Voy quemando al oponente como luz o la Wannabe's me lo aman y quieren tirar Comen fresh like gummy, fanático del money Tú ya no vi si te copias de mí, no coger Anda, busca tu propio estilo Sé que tratas de imitarme, but you don't have love Con la angustia, baby, me introduzco al funk Representa DJ Everett Me llaman el C.O. Check, te explico Tuve capricho, mamá, chido Voy a hacer que trague lo que has dicho Basta de esto ¿Qué te gusta? Habla de Mendoza Habla de tu... Seré mi esposa Por lo puerco En color Dispuesto a todo Nací solo y muero solo Fuck ya